¿Qué excusas dices cuando de repente no te apetece seguir con esa persona intimando lo que sea? Claro, te has tomado ya algo, ¿no? Tu cervecita y de repente dices, bueno, es momento de oírme o… Sí, bueno, oírme porque no me ha gustado nada esa persona. ¿Qué excusas pones? ¿Qué dices? ¿Qué excusas? ¡Escusa ninguna! Yo ya voy de entrada cubriéndome las espaldas. O sea, tú vas a una cita… Exactamente. O sea, tú vas a una cita ya planteando la posibilidad de que, oye, mira, tomamos algo. ¿Qué te parece quedar aquí? Tal cual. Y tampoco le des mucha información de, oye, tengo toda la noche disponible. No, no, no. Tú en mitad de la cita puedes decirle… Oye, mira. Oye, mira, ¿te parece? Por ejemplo, echamos otra copa, ¿te parece que aún estamos a tiempo? Porque tampoco tengo, no me puedo quedar hasta mucho, que luego tengo un compromiso y tal, o he quedado con no sé quién o cuál. Pero ya como que vas allanando el terreno, ¿no? Le dices, oye, mira, que me tengo que pirar. No, tú ya vas viendo cómo están las vibes, las sensaciones, y ya coges y dices, pues mira, hostia, pues voy un poco justo, ¿te parece si pedimos la cuenta? No sé qué. Y es que he quedado y tal. O sea, ya vas como por esa sensación. Bueno, y si de repente la has cagado. Imagínate que tú como persona le has dicho a ella, oye, mira, es que resulta que tengo todo el día entero para quedar contigo. Ya la has cagado, ¿no? Porque ya has dicho que tienes el día entero. Pero por favor, o sea, ¿qué clase de… Bueno, puede ser. O sea, te estás metiendo en un embolao. Mira, mejor no hagas eso. Pero si ya te has metido en el embolao, ¿qué haces? Cuando las cosas se hacen mal desde un inicio, luego hay que cortar mal. No hay más. Pero es que tú eres muy bueno en esto. Quiero que me digas qué harías tú. No, no, no. Si ya le he cagado desde un inicio, digo, mira, oye, ¿recuerdas que…? No, no, es así. ¿Recuerdas que en principio tenía todo el día para hacerlo y tal? ¿Te parece que…? Yo qué sé, pues vayamos a un sitio más cerca. Porque es que luego me ha surgido un problema de última hora y tengo que irme. Problema, digo problema, pero puede ser cualquier cosa. O sea, ¡que me voy! Oye, mira, cielo. Oye, mira, cielo, me voy. Es que ahora estoy en un punto de medida en el que sería muy sincero. Pero me han soltado cada moco y yo también he soltado cada uno, que no veas, ¿eh? O sea, excusas de mierda que más te van a decir cuando quieres o bien… Esto pasa muchas veces. Te envalentonas para quedar con alguien y no quedas con alguien. Excusas de mierda que se repiten muchas veces para no quedar una primera vez o una segunda o tercera cuando estás conociendo a alguien. Se ha puesto mal a mi abuelita. No sé qué pasa. Vivimos en un mundo en el que matamos abuelitas constantemente. Qué pena, tío. O sea, se ha puesto mal a mi abuela y no podré ir. Pero ¿desde cuándo cuidas a tu abuela? Si no la vas a ver nunca. Qué fuerte. ¡Degraciado! Mi abuela se ha puesto malita, pero si nunca te has preocupado por ella. Si llevas sin hablar con tu abuela tres meses, sin visitarla… Y es mentira, básicamente. Que te hace los patucos de lana y no vas a verla. Es mentira. Y luego tienes la santa vergüenza. De coger y decir, no, es que se ha puesto mal a mi abuela ahora que he quedado contigo y no nos vamos a poder ver. Y me lo dices a media hora antes de la cita. Ahora. Mira. Mira, vete a tomar porno. Vete a tomar el pelo a otra persona, ¿eh? No, no, es que me está entrando una… Te está entrando porque te ha pasado, ¿no? Porque me ha pasado. ¿Te ha pasado? Tengo que cuidar de mi abuela. Mira, oye, me parece genial, cariño, que cuides a tu abuela. Me dejaba con el perfume y todo. Me había hecho el perfume hasta aquí abajo. Pero no me lo digas cuando me estoy echando el perfume en la hueva. En la huevada. Que yo pensaba que hoy mojaba y lo único que voy a mojar va a ser la galleta por la noche en el vaso de leche. Cariño, por favor. Estaba afeitado y todo ya. Yo ya me había hasta depilado. Te había hecho hasta sangre. Me había hecho un corte, sí. Que eso pasa. Es que depende cómo la cuchilla con las prisas dice… Ah, sorpresa. Y encima va tú con todas las prisas. Te has cortado la huevada y resulta que esta muchacha te dice… No, tío, que tiene que cuidar a la abuela por la puta cara. Pues mira, no seas sinvergüenza. Mira, de verdad. Ya está bien de cuidar a abuelas y de enfermar a abuelas. Mira, de verdad. Dejamos a las abuelas en paz. Y cuando no es la abuela es el tío también. La figura del tío también es una figura muy recurrente para poner excusas. El tío también. Claro, no tengo que dar con mi tío, mi tío tal cual. Siempre hay un tío por ahí. ¿Por qué? Porque es una figura alejada, no es el hermano, ¿no? Es el tío. Ay, de verdad. De verdad. Y más excusas. Excusas, por ejemplo, como… Esto con todo el respeto, ¿eh? Pero me ha pasado que decir esto es una trola de la hostia. La regla. Pero ¿y qué tendrá que ver para quedar con…? ¿Puedes quedar con la regla? No, pero… ¿Para follar? Como mujer no lo has hecho, pero yo conozco amigas que me han dicho directamente… Le voy a decir que tengo la regla, ¿no? Le voy a decir que tengo la regla porque es la mejor excusa en este momento y además que me duele un poco la barriga porque me ha pegado fuerte. Que gente con tan poco… Con tan poca inteligencia emocional. Es como rollo… Lo sencillo, ¿no? Y lo entiendes, es lo más fácil. A lo mejor si vosotros tuvieseis otra excusa sencilla también la diríais. No, no nos vamos a engañar. Pero es que nosotros, por lo general, no tenemos tanta… No se les pone excusa. No. No se les pone excusa. ¿Para qué? De los más o menos la… Sois más vosotras que metéis excusa, ¿eh? Sí, es verdad, verdad, verdad. Sí que es cierto que hay mucho pánfilo que hace ghosting, como vosotras. Mira, mira, como… Ahí como reglame. Hay mucho pánfilo que mete excusas, pero los tíos son más de… No son tan ingeniosos. No, no, no. Yo tengo un gran repertorio de ingenio por parte de las mujeres. Que en mi caso, claro, yo he conocido a chicas, me interesaba eso y claro, sí que he conocido excusas desde ese punto. Sí, sí, sí. ¿De chicos? Ni idea, ¿no? De chicos, sí, claro, como amigos. ¿Qué te han dicho? Yo he quedado, pero es que me da un poco de pereza, bro. Pues mira, lo dejo así un poco estar y tal, que se vaya enfriando la cosa, no sé qué. Vaya ghosting, ¿no? Sí, pero por lo general yo creo que son las chicas las que hacen más ghosting que los chicos. ¿Tú crees? Sí. Bueno, yo creo que… Sí, pero porque los hombres de normales están más desesperados que las mujeres. Bueno, cariño, no sé. Bueno, no, hay alguna que otra que no veas. Desde mi perspectiva y mi experiencia te puedo decir que hay de todo. No sé, no sé yo qué decirte. O sea, sé que hay de todo, pero creo que los hombres os vale todo, solo pensáis en meter churrillo. Estás viviendo en otra época, hija. Puede ser, ¿no? Sí, ya que las cosas han cambiado, cielo. Ahora los hombres también somos usados y se nos deja el corazón hecho un colador. Uy, espérate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!